La Pesadilla Sean bienvenidos a Tras la Pintura, donde le damos vida al arte. El día de hoy expondremos la pintura La Pesadilla, obra de Johann Henrich. Sin más preámbulos, comencemos. En 1870 existía la mujer más hermosa de toda Gran Bretaña, Madame Suleiman. Una mujer alta y de grandes pasiones, era la más conocida en el pueblo. Pero no contaban de que su belleza era obra de un pacto con Lucifer. Ofreció su alma por una gran dotación de belleza. Perfecto. Mañana al amanecer obtendrás yo que tanto deseas. Gracias. Es lo que más he estado esperando. Sí, sí. Pero con una condición. No puedes entrar a ninguna iglesia. Al contrario, vendrás conmigo antes de lo planeado. Está bien. Ahora ve antes que mi madre venga. A la mañana siguiente, Suleiman despertó. No con un cuerpo habitual, sino que con el cuerpo que ella deseaba. Se vistió y fue con sus sirvientas a contarlo. Pero mira nada más. No te reconozco. Cierto, señorita. Nadie puede cambiar tanto en un día. Vamos a la iglesia. ¡Esto es un milagro! Al escuchar eso, Suleiman se quedó temblando. Pero por el calor del momento, decidió entrar y hacer caso omiso a la advertencia de Lucifer. Todo parecía normal. No había llegado el diablo por su alma, como había dicho. Así que en vez de salir, decidió quedarse y llorar un poco para pedir perdón por lo que había hecho. Pasaron los meses y la fama de Suleiman iba creciendo. Pero la noche del 24 de diciembre, Lucifer apareció, montado en su caballo Tikbalaj. Hiciste caso, un guiso a mi advertencia, Suleiman. Cuando Suleiman iba a gritar, Tikbalaj lo durmió. ¿No crees que esto es inútil? ¿De qué hablas, Tikbalaj? Nos dedicamos a cobrar contratos por cosas que ni siquiera tienen sentido. Dinero, fama, eso ni siquiera nos lo vamos a llevar. Pues, ¿qué esperas? Los humanos son el ser más inútil de la tierra. Solamente aduina su belleza. Lucifer tomó su alma y se marcharon. Mientras toda su familia celebraba con vino la noche buena, Madame Suleiman yacía muerta en su habitación. Pero, ¿cuál es el contexto real de la pintura? En esta, una mujer dormida es poseída por un íncubo, un demonio que aparece en los sueños eróticos. Mientras que al fondo, un terrorífico caballo observa la escena onírica del ambiente. Johan Henrich fue un apasionado del ocultismo, terror y erotismo. Esto era lo que le interesaba a él. Pero recrea este mundo de los sueños nocturnos y teatrales que tanto influirían en la Inglaterra victoriana. Con esta obra, que habla de lo sublime, Johan también se adelanta el romanticismo, movimiento artístico que barrería a Europa en pocos años más. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y darle like para no perderte ningún video. Yo soy Bruno Castellanos y recuerda, todos crean su historia tras la pintura. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!